Y si usted se perdió el emocionante partido entre Liga y Barcelona, a continuación, los goles, los emocionantes golazos de estos dos equipos. Y en un momento más, no se pierda el primer desinformativo del país. Con nosotros hasta la próxima semana, aquí en La Televisión. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches. El que para muchos es el nuevo clásico ecuatoriano, entre Liga de Quito y Barcelona, tuvo un nuevo y dramático desenlace. Cuando hace pocas horas, en la Casa Blanca, después de estar empatados uno a uno gran parte del segundo tiempo, y cuando faltaban apenas 10 minutos para concluir el encuentro, el argentino Damián Díaz nos regaló esta delicia de gol que hizo a los toreros soñar con romper el maleficio de no haber ganado a Liga nunca en su casa de Ponciano. Sin embargo, ya en tiempo de adición, una excelente jugada colectiva de los albos, concluyó en el último segundo del encuentro con este espectacular remate del goleador Claudio Viene, quien puso la igualdad para el delirio de los locales.